Hola a todos, bienvenido al update, la actualización del mes de octubre de SteboRetorn. Primero de todo, tenemos una buena noticia, es que logramos una inversión de 20 millones de euros en el fondo SteboRetorn y ahora el fondo se encuentra con casi 50 millones en gestión y estamos, para ser más exactos, en 48.9 y además con cambios muy positivos en la estrategia que les vamos a contar hoy en esta actualización. Primero, vamos rápidamente sobre la estrategia, nuestra filosofía, como sabéis, es en el largo plazo, el lexio de largo plazo, no es solamente el crecimiento del capital a través del riesgo, de tomar siempre riesgos, sino que también la capacidad de poder preservar el capital durante periodos de caída, de drawdown, de mercado y de todas maneras, preservar el capital en cualquier situación. Y aquí van los problemas de hoy, que estamos empezando, ya estamos de un año que estamos contando eso y los problemas siguen iguales. Si no, en algún caso, en acciones por lo menos peores. Por ejemplo, bueno, Cash Money Market sigue entregando retornos reales negativos, renta fija de largo plazo también sigue a nivel nominal en algunos casos negativo, a nivel real en muchos casos negativo y por eso que Risk Reward no es para nada atractivo y eso también se ha traspasado también al crédito, Investment Grade y High Yield. Los dos están con spread muy bajo, casi cercano a los mínimos históricos y además también el Investment Grade en buena parte con retornos reales, con yield reales negativos. El capital equity, digamos, es el único que tiene un poquito más de Risk Reward en algunos casos mejores, más atractivo en general. Los retornos reales en algunos casos también positivo, esperado positivo, pero por supuesto tenemos el tema de valorización del mercado que en algunas partes del mercado se parece que están en burbujas, en otras partes del mercado que están valorizando de manera más correcta, digamos. Entonces el mercado está muy polarizado entre cosas. Tenemos todavía Value que ha hecho un buen performance este año, pero comparado con Growth y también Defensive Equity no ha sido, digamos, muy exitoso tampoco. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos cambiar un poquito el paradigma de inversión, pasar del clásico asset allocation 60-40, donde finalmente el inversor se quedaba tranquilo sabiendo que entre 40 y 60% de su allocation, aparte de equity, estaba invertida en bonos, que eran bonos de gobierno, bonos de investment grade, y en algún caso también bonos con más riesgo especulativo. Lo que pasa ahora es que con la tasa tan baja, la perspectiva de diversificar, no solo durante periodos tranquilos, pero también durante periodos volátiles de acciones, la probabilidad de que los bonos sirvan para diversificar ha bajado mucho. Y eso ya lo vivimos en marzo del 2020, cuando los bonos de gobierno en Europa han ganado muy poco, cuando el mercado europeo estaba perdiendo 30-40%. Y por eso que nosotros en nuestra inversión queríamos identificar si una clase de activo o una estrategia tiene la capacidad de poder defender, o sea, se ha tenido la capacidad de defender en el pasado, en el sentido que ha tenido retornos superiores y positivos cuando el mercado estaba cayendo, cuando las acciones caían. Y también se tiene la posibilidad hoy en día de tener un retorno parecido. Entonces, todo ese tipo de estrategias o clases de activo nosotros definimos como defensores y va en el bucket justamente que llamamos anti-bubble. Y todo lo que son estrategias más de ofensa, entonces que son estrategias más que funcionan bien en un mercado tranquilo, mercado bullish, son estrategias que dependen, digamos, de una economía, de un contexto macroeconómico positivo. Entonces, esas estrategias son estrategias de risco. Y después hay estrategias que son mucho más dinersiocráticas, que son market neutral, que no dependen más del mercado, aunque dependen de factores puntuales. Y esta es una estrategia más uncorrelated de generación de alfa. Y aquí podemos ver este tipo de estrategias. Es un clásico ejemplo de estrategia ofensiva. Es un clásico ejemplo de estrategia defensiva. Y este es un ejemplo de estrategia de puro alfa. Y nuestro objetivo, digamos, como trabajamos, nosotros ponemos juntos las tres estrategias y intentamos tener, digamos, un círculo sin mucha sensibilidad en un determinado factor. Y el objetivo es, por eso, un tipo de perfil que vemos aquí, que es solamente un proforma, es finalmente un retorno positivo a largo plazo con preservación de capital en periodo de volatilidad. Aquí podemos ver nuestro equipo que, con el cambio de estrategia, con la entrada de los 20 millones, ha tenido, digamos, un cambio también en el equipo, en cómo funcionamos. Tenemos un equipo interno de gente que está manejando un hedge fund, sobre todo un hedge fund macro, con buena parte entre crédito, opciones, equity, y que ahora están trabajando también para hacer volatón y manejan una parte importante de la cartera. Y esos son Rodrigo Hernando, José Mosquera, José Martín Vivas, y además tenemos otros dos traders, como Immanuel y Jorge Peñalba, que aquí podéis ver la biografía, en cuanto vamos a mandar la presentación actualizada. En términos de construcción de cartera, primero partimos por los objetivos. Como siempre, tres objetivos clave, eso no cambia, nuestra filosofía se queda la misma. El objetivo es, primero, preservar el capital, sobre todo en mercados volátiles. Un income estable y un hedge potencial a la inflación, cosa que el crédito, el investment grade, no entrega. Entonces, hay mucho dinero, muchos clientes que están invertidos en el investment grade, pensando en estar diversificando, pero la verdad lo que viene es solamente retornos positivos, bajos, pero no se dan cuenta que después de 5 o 10 años, con retornos nominales bastante bajos, en términos de retornos reales, los retornos han sido negativos. Y aquí van los... ¿Cómo construimos la cartera? Aquí, como decía antes, hay tres componentes. La primera, la componente de estrategia de risk on, y como veis, hubo un cambio. Ya pasamos de ser mucho más flexibles, gracias al cambio de estrategia. Entonces, ese componente puede estar de 0% a 50% del notional. Lo mismo vale por estrategia defensiva. Y por estrategia uncorrelated, podemos estar entre un 50 y un 100% del notional. Y las tres componentes juntas, digamos, forman lo que es el stable return. Si vamos más en detalle del mes, del mes de octubre, hemos tenido un retorno positivo de 0.5, y todavía eso con la cartera, digamos, antigua. Desde el final de octubre empezamos con la nueva estrategia. Y en year to date, entonces, estamos en 1.7 negativo. Y aquí podemos ver el gráfico contra el investment grade. Estamos, digamos, a nivel, mismo nivel del investment grade en euro. Estamos, por supuesto, no es un buen resultado, porque estamos negativos en un año o así. Y como podemos ver, parte de las pérdidas han sido por el lado de estrategias defensivas. Y ahora, con el cambio de estrategia, vamos a ser mucho más flexibles y cortar, y podemos cortar estrategias que no funcionan. Y intentamos limitar pérdidas a nivel de estrategia y a nivel de bucket. Y eso es la gran ventaja que tenemos actualmente. La flexibilidad. Y aquí vamos a hablar de los cambios en estrategias. Y la primera cosa para decir que la filosofía de inversión queda la misma. La view macro queda el mismo view macro de siempre. Cambia la estrategia de seguro de todo. Primero, antes de volver a todo, estaba construido a través de una miscla de fondo interno y externo, fondo usage, ETF, futuro y opciones. Y eso llevaba a tener baja flexibilidad, porque finalmente muchos, algunos buckets, finalmente eran fijos, porque no se podía, digamos, tradear y quitar fondos de semana a semana o de mes a mes. Y entonces, eso nos bajaba la flexibilidad de nuestra estrategia. El risk management es mucho beneficente, porque nos faltaba, por supuesto, un look through. Y además, dentro de los fondos externos, sobre todo, más que los ETF. Y además, por supuesto, nos faltaba, no es posible tener un poder de veto, digamos, de decir un fondo o una otra estrategia de cambiar leverage, de bajar el riesgo, de tomar stop loss. Y otra cosa, los costes del fondo eran más altos y con un termos sustancialmente más altos del tiempo de retorno. ¿Qué pasa ahora? Pasamos de una mezcla de fondo ETF y futuras opciones a single stocks, bonos, futuro, swaps y opciones. La flexibilidad va a ser mucho más alta y por eso que también pusimos que los buckets de defensa y los buckets de riesgo pueden ser en algún momento 0%. Estamos muy preocupados del mercado, no tenemos pero ninguna estrategia defensiva que nos guste. Podemos estar en 0 o 2 y bajar el riesgo y esperar. El risk management, como podéis imaginar, va a ser mucho más eficiente porque tenemos el riesgo línea by línea y podemos medir el riesgo de forma mejor y sobre todo hacer stress testing de forma mejor que tener, por ejemplo, fondos que antes no tenían bastante historia y tenemos que replicar la historia de los fondos a través de factores, análisis factorial, aunque era eficiente, de todas maneras no era totalmente correcto y sobre todo porque los fondos también uno no se puede imaginar cómo ciertos fondos se hubiesen comportado en cierta crisis si no existían. Entonces, finalmente lo que tenemos ahora es una gestión de riesgo mucho más eficiente, sobre todo un stress testing mucho más eficiente. El fondo va a ser menos caro a través, digamos, de instrumentos directos. No tenemos más, digamos, los costes de los fondos externos que teníamos anteriormente, de lo de Kiev. Y lo que estamos, que es muy importante, una cosa más importante, creo que estamos teniendo mucha experiencia en este volatón a través de la, digamos, la fusión con el equipo de Raw y con también la inclusión de Christian Tunck, que es nuestro experto en equity. Entonces, la parte importante de ese volatón va a ser el team de Raw. Aquí veis las personas, los traders más importantes del equipo. Este es el track record de ello, que finalmente ha auditado desde el 2007, el ticker está ahí abajo, pero quien quiere verlo en Bloomberg, finalmente ha tenido 7.5% anualizado en euro, net of fees, con 10% de volatilidad desde el 2007. Desde todo el último 13 años, 14 años, han tenido solamente un periodo donde su estrategia no funcionó muy bien, que solamente el 2018-2019, con el 2018 negativo y el 2018 flat. Después del drawdown del 2020, han tenido después una performance positiva en marzo del 2020, han tenido una performance para el final de año positiva del 18%, este año positivo en el 2021 del 15%. Entonces, después de 14 años, es el único periodo donde ha tenido, digamos, un drawdown, donde ha tenido un periodo de un par de años donde la estrategia no ha producido retorno atractivo, y es más, ha bajado en el 2018, ha sido solamente por dos años, sobre 14 años. El otro año han tenido todos retornos estables y positivos. En el 2008 han tenido un retorno negativo, pero mucho más bajo respecto a lo que fue el retorno del mercado en general. Es el retorno, todo el track record de ello, la estrategia principal de ellos es un hedge fund, con liquidez semanal, NAF semanal, y no es un usage. Entonces, la idea es utilizar su capacidad, su trading y sus estrategias dentro de este boletón, que sí es un usage con liquidez diaria. En la parte macro, vamos a formar un comité macro para tener todo el mundo alineado en términos de macro, el posicionamiento a nivel macro del fondo, donde van a participar Diego Parrilla, Alfonso Torre, Cristian Tum, y también José Mosquera, Rodrigo Hernando. Y la gestión del riesgo siempre va a ser manejada por, digamos, internamente, pero con la misma estructura de riesgo que teníamos antes, por mí y David Serrero, que no se analiza cuantitativo, entonces los modelos quedan lo mismo y ahora van a funcionar de manera más eficiente que anteriormente. Y entonces, este nuevo retorno va a ser una estrategia mucho más táctica, oportunística, que va a buscar retorno alfa positivo en todas las clases. Entonces, gracias al expertise de Rho, va a manerir también una expertise muy alta en crédito, high yield, investment grade, distress, 81, y también opcionalidad volatilidad. Y entonces, la estrategia la estamos vendiendo como Fixing and Replacement. Esta es cómo está la estrategia al día de hoy. En la parte de derecha del PAI podemos ver que finalmente estamos construyendo, eso es a final de mes, cuando hicimos el cambio de portfolio, entonces la foto es un poquito, en el momento estamos todavía construyendo el portfolio, la mayoría del fondo está en cash, esperando de encontrar, de añadir las estrategias que tenemos pensado, y tenemos algo ya invertido, son todas las estrategias en correlated, y por el momento no tenemos ninguna estrategia de riesgo, risk on o risk off. Lo que, a nivel macro, digamos, la situación es parecida a la del mes pasado, tenemos, digamos, el mercado accionario que está en full time high, si miramos el Q de Tobin, la línea naranja en alto a la izquierda, ha pasado a los niveles del 2000, entonces un nivel importante, y al mismo tiempo, otro factor que deja pensar es también el personal saving, en Estados Unidos, que después del enchufe, digamos, durante el COVID, donde el personal saving aumentó muchísimo, y eso ha sido, por la mayoría, gastado en goods, y menos servicios, digamos, menos servicios, pero si no, más cosas de manufactura, productos finales, e inversiones. Inversiones, sobre todo en el mundo líquido, a través de opciones, otros derivados, y acciones directas. Y eso ha empujado mucho el mercado, ha empujado mucho los múltiplos. Ese nivel de ahorro está volviendo a la normalidad, y eso creo que va a tener, como consecuencia, vamos a ver un mercado un poquito más volátil. El spread, como estamos viendo aquí a la derecha, en alto a la derecha, sigue en lo mínimo histórico. La curva sigue steep, aunque en las últimas dos semanas ha tenido una fuerte baja el steepening, y la curva ha empezado a hacer fuerte flattening en Estados Unidos, en las últimas dos semanas, vamos a ver qué está pasando. Después de un periodo de flattening, solitamente el mercado sufre un poquito de volatilidad, pero al mismo tiempo tenemos la inflación esperada bajo control. Es otro factor que monitoreamos, sobre todo la inflación, porque si la inflación esperada sale del control, sobre todo los bancos centrales, ellos se van a ver obligados a subir tasas de manera rápida, más rápida de lo que el mercado está esperando ahora. Y esto podría afectar el mercado accionario, las acciones en general. Para terminar, las tres clases de siempre, la A y la B, son las clases institucionales, donde también en la clase B pueden entrar los retail, en la clase A, obviamente, cero de management fee, solamente por montos importantes. La UEM del fondo actualmente se encuentra en 48.9, el pricing, liquidity diario, y nada, estamos en varios países, en España, Italia, Luxemburgo, UK y Alemania, con la distribución del fondo para institucional el retail. Agradezco mucho por el tiempo hoy y hablamos el próximo mes para el update de noviembre. Gracias. Gracias.